Seis de la mañana, 23 minutos. Tres jóvenes que fueron detenidos el sábado acusados de supuestamente lanzar huevos a la caravana del presidente de la República, Lenín Moreno, a su ingreso a la sesión solemne en el Salón de la Ciudad, en el Centro Histórico de Cuenca, fueron puestos en libertad. Se trató de un adulto y dos menores que permanecieron retenidos por ocho horas, pero al no encontrarsele delito, recuperaron su libertad.